Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, espero que estén súper súper bien, esta es la continuación de si la prueba con cloro funciona, aquí tengo este embarazo, a ver si sale positivo y voy a hacer como quiera la prueba de nuevo. Primero, aquí tengo cloro, pero ya yo lo saqué aparte, ya yo oriné en el envase, vamos a ver la reacción, a ver cómo sale, vamos a hacer primero la del cloro. El resultado es positivo, no le añadí demasiado cloro, solamente le añadí un poco de cloro y es así. Supuestamente este resultado es positivo, vamos a ver ahora la prueba de embarazo, a ver qué tal, si es positivo también, vamos a ver si funciona. Gracias. Bueno, pues como pueden ver, salió negativa como me lo esperaba. Así que no sirve, para mí no sirvió, aunque me haya dado positiva en la de cloro, así que para mí no sirvió, quizás a usted le sirva, pero a mí no, ustedes pueden ver. So, luego me voy a repetir otra por si acaso, pero la verdad es que, bueno, así que suscríbete si te gustó el video, comenta, dale like, así que bendiciones para todos.